Según ha informado este domingo el portavoz del Grupo Popular en las Cortes Regionales, Francisco Cañizares, este lunes se ha convocado la Comisión de Seguimiento de la RTVE de Castilla-La Mancha. En ella se tratará la propuesta del PSOE de comparecencia del director del Ente, Ignacio Villa. Nosotros estamos encantados que el director de la RTVE, Castilla-La Mancha, acude a las Cortes y cuente cómo va esa importante empresa de la Junta de Comunidades, que ha disminuido su presupuesto desde tiempos de los socialistas en prácticamente el 50%. Cañizares defiende que la televisión pública está permitiendo que todos los grupos políticos tengan cabida en su programación, cosa que según el portavoz popular antes no sucedía. Ante las futuras declaraciones de Ignacio Villa, Cañizares señala que dos miembros destacados del Partido Socialista Castellano-Manchego serán los que pidan explicaciones. El secretario de los socialistas de Ciudad Real, don José Manuel Caballero, conocido junto a Emiliano García Page como el clan de la vaselina en los medios de comunicación, que todos recordarán ustedes aquel episodio cuando se presionó a los medios de comunicación privados de esta región para que fuesen todos a una. Ese clan intentará ahora pedir explicaciones de cómo se está haciendo una televisión plural y no sectaria como la que se está haciendo ahora mismo en Castilla-La Mancha. En otro orden de asuntos, Cañizares se ha referido a la deuda de los ayuntamientos de la región. Según el portavoz del Partido Popular en las Cortes, el informe del Banco de España que recoge la deuda viva de los ayuntamientos revela que el ayuntamiento de Toledo es el más endeudado de la región, por lo que Emiliano García Page habría mentido sobre las cuentas del consistorio toledano. No solamente Page gestiona tan mal como gestionaba Barreda, es que nos miente igual que hacía Barreda con las cuentas públicas. No es serio que un representante de una institución importante como la Junta de Toledo salga a los medios de comunicación a engañar a los ciudadanos de la situación real de su ayuntamiento. Según Cañizares, la deuda que tiene la Junta de Comunidades con los ayuntamientos procede al 90% de la época socialista. El portavoz Popular ha afirmado que el hecho de que unos ayuntamientos tengan menos deuda que otros responde únicamente a la buena gestión de unos frente a la mala gestión de otros.